es lo que es lo que es mi gente esto es lo mismo en la casa hd tenemos unos invitados especiales señores pero que al final de la jornada 30 todos los invitados son súper especiales dos tigres que están prendidos feo feo perfect w w s y a o kim un trono bulto bbs perfecto que lo que lo tigre de melalú lo mina hd en la casa muchísimas gracias estamos activos trabajando en por movimiento con el tiempo excelente excelente nada que no cuente de ustedes porque realmente el público quiere saber ustedes ya que ustedes tienen su sonido acá no por aquí por esta zona están sonando bien sí sí gracias a dios gracias a dios nos dan apoyando bacano y las cosas están fluyendo gracias al apoyo de todos los tigres de aquí de los menos ustedes también m30 reina meten mano gracias gracias manito no tú sabes que nosotros somos una plataforma siempre siempre le digo a los muchachos para que sepan somos una plataforma que al final estamos creciendo estamos tratando de hacer la diligencia al igual que ustedes y el apoyo siempre lo van a tener al 100 con nosotros real que sí real cualquier cosa que ustedes vengan que que nuevo tiren en 30 tire eso estamos activos por ustedes realmente y gracias gracias por aceptar nuestra invitación le damos las gracias y le hacemos saber que eso va a ser mucho también lo que ustedes necesitan en otra parte eso va a estar ahí cualquier proyecto que hay que trabajar también y todo eso bien perfecto explíqueme más o menos qué tiempo ya ustedes tienen en la música para que el público presente sepan de ustedes de dónde vienen y cómo fue su su integración en el mundo urbano ya ya no no yo los personales m30 sabe cómo somos los los mineros que desde que nacimos estamos la música el da claro porque a ellos lo tuvieron sonando tú me entiendes entonces nada igual a la oquín hicimos la sangre es verdad nosotros cantamos de menorcito pero trabajando juntos ya tenemos un año ok ok viene en esta vuelta vienen con algo un formato nuevo vienen como en forma de dúo al final de la jornada o sea no tanto dúo porque trabajarse la diligencia tú me entiendes porque el chamaquito tiene una vibra cuando uno conecta con la gente que tienen vibra bacana y corazón bacano eso como los muchachos del bloque ya pinky chocolero el winner de king el demonio embossel eso es una unión una unión al final al final se está trabajando por una sola causa que es el movimiento y tira para adelante bueno excelente no pero yo lo veo muy bien eso y al final al final de cuenta lo que se quiere eso de que todos los los mineros sean los nuevos talentos también creen que en este movimiento porque sólo que se quiere al final la unión claro 30 tú sabes pero por qué falta la unión a ti él sabe lo que yo digo él sabe 30 no lo queme él sabe él sabe tú vamos a mencionar la luga pues bien los tigres los tigres míos tienen un tema bien chulo con lo que tú acabas de mencionar para que los muchachos vean y todas las mamichulas que nos siguen sepan cuál es el tema que está bacanísimo con lo que tú acabas de mencionar los muchachos pinky la polémica willy de king sí 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 para que los tigres huele bien huele bien uy qué olor te la voy a hacer la segunda huele bien huele bien huele bien sí sí gracias a los tigres los tigres bloque 20 siempre de corazón esas son mis familias tú sabes de carajito excelente y qué y quién fue que produjo ese tema porque está duro en verdad está duro ese tema lo produjo john helsey de allá del sur de la tierra del del componente del hombre entonces quién quién hizo la corrección para juntar estos cuatro ponentes que la tienen prendida fea de verdad cómo fue la vuelta cómo fue la conexión como como se dan todo el flow los mineros tú sabes en amor en vibra y en bacanería en el estudio se armó la vaina los muchachos tenían esa idea y bacanamente winner de king pink y la polémica y dije vamos a hacer esto es lo que vamos a hacer y de ahí salimos ese día como con cinco temas sí y le dieron para allá el otro walkie talkie también que está durísimo sí no 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 manda tu gente desde aquí para que sepan tu canal de youtube el de auking perfect bbs para que vayan al canal de youtube y sigan todas sus plataformas claro manda tu gente porque esto lo bueno walkie talkie lo pueden buscar en mi canal perfect bbs y el de huele bien está en el canal de pinky la polémica ok 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 excelente excelente vamos a entrar un poquito tú sabes que el movimiento está medio picante escúchame que yo le haga este tipo de pregunta aparte de que también queremos conocerlo en estos días farruco como que ha hablado de que él tiene un nuevo género de que en sus manos de que el bajo mundo como como ustedes ven eso de parte de farruco yo sé que él ha colaborado ha ayudado bastante el género pero de parte de ustedes ustedes son parte del movimiento del bajo mundo me considero también del bajo mundo como ustedes deben ese flow de que el nuevo código nuevo sistema y nuevos movimientos de que bajo mundo farruco bueno que te digo manito rey oye que lo que pasa al final al final tú estás claro que lo que con nosotros que para nadie es un secreto que nosotros los dominicanos en verdad siempre venimos aportando de una manera u otra porque tú me entiendes tuve el proyecto de nosotros pero detrás de nosotros hay sacos dominicanos con uno tú sabes claro claro tú me entiendes entonces ya para él habla así él tiene que tener digo yo su su base su base para el habla así pero tú estás claro que lo que con nosotros la música y no es que que di que porque antes había un mito y que no que no éramos internacionales que no éramos mundiales ya ese mito se rompió hace muchísimo tiempo de que nosotros los dominicanos somos no internacionales no mundiales tenemos lo que siempre hemos estado ahí porque tú estás claro que cuando eso se ha ocultado por los minas m30 sabe que eso sonado que el loco de colombo metió mano en barrios finos sí entonces dime nosotros siempre hemos estado ahí siempre que no siempre está buscando esa quequilla de que diga 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 para problemas por él sabe que tienen que dar a él obligado a uno la mano de todo el mundo en todos los países saben que el término bajo mundo también es de aquí el término bajo mundo quiere decir que al final de la jornada farruco se enganchó desde el bajo mundo de nosotros para hacer su diligencia se puede decir está haciendo un aporte uno no sabe fácilmente tú me entiendes lo que te digo ellos siempre la han dado porque colombo fue compositor de barrios finos y todo el mundo lo sabe si ellos lo pueden tratar de ocultar de una manera u otra pero sabemos que colombo fue a la verdad y la realidad es todo el mundo lo sabe tú me no sé ya cuando era a veces una quiquilla no que viene con tres géneros musicales en ese flow ahí vamos a estar nosotros que colombia que colombia con la huaracha ahí vamos a estar nosotros y más despierto porque los tiempos cambian los tiempos cambian ya hay un garden hecho tú me entiendes sí claro hay un troje de diligencia que no se pueden ocultar que están ahí hay que dársela el loco el alfa el jefe es lo que te dijo ya los tiempos cambian él puede ponerle el nombre que él quiera pero nosotros estamos ahí normal normal y de la mata de los minas que quede claro que quede claro no pero no es así es así pero qué viene nuevo ahora qué productor con qué persona ustedes están trabajando ahora vienen vienen colaboraciones nuevas que el productor está trabajando con ustedes y si hay alguna compañía que está trabajando también porque tú sabes que hay personas que ven el talento de los tigres se vamos a trabajar con estos muchachos que la tienen no no en verdad hay gente que están apoyando de corazón tú me entiendes desde el día uno pero todo a cotillas récord todo a cotillas récord es como como lo hacemos los mineros a terror te lo creo tú lo sabes el productor de nosotros en verdad el abetia psicópata john helsey pero también nosotros ya vamos con par de productores élite ahí está jv también durísimo otra vez ya nosotros vamos a seguir metiendo manos y cualquier gente nueva que también esté haciendo la diligencia vamos a trabajar porque la vuelta un y los talentos como venimos haciendo claro de aquí hablando de los nuevos talentos que tú puedes decir aparte de los tuyos pues tú sabes que ya mencionamos los tigres tuyos que tú que tú ves con los nuevos talentos de los minas porque hay unos cuantos no sé si tú lo conoces pero no te lo voy a mencionar tampoco tú que tú crees dentro de tu punto y tú hay algún nuevo talento que usted dice en fulanito la tiene prendida que de aquí del de la zona y me gustaría hacer una colaboración pero claro mi hermano encima london durísimo duro 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 queremos meter mano con él en cualquier ratito hacemos una vaina estábamos hablando eso ayer la un round round de oye no nosotros nos gusta no gusta en verdad debaratar primero el rato ok bueno para que para que vean que nosotros tenemos con los tigres pero hay un saco de rato muy bien picante no han salido tú me entiendes bueno vamos a romper un instrumental ahí ahora tú me entiendes porque el lento que uno trabaja vamos a poner un ejemplo en la calle pero nosotros nosotros cuando estamos trancados en el estudio lo que fluimos esa queta de la rara por pila sí porque realmente el que el que compositor y le gusta la música mayormente viene con eso es sube con ra o hace el primero par de ra y después que dame cura me vamos a hacer la diligencia vamos un tembocito y lo tiramos para la calle y se pega vamos a aprender 30 vamos a poner los tigres para que rapen un chin que lo que para que la gente le llegue a los códigos no verdad vamos a romper vamos a romper los tigres vamos a hacerlo aquí de una vez cualquiera que lo coja lo hacemos lo mismo en la casa hd que lo que tú es lo mismo oye llego a casa y me arrodillo a papá dios para que perdone conozco gente que desde más tienen arsenal que quieren ver mi foto en el retrato de mi funeral confío en mi pitola que yo sé que no me va a fallar yo siempre apuesto a mí y mi valor no me va a traicionar vivo ruling chilling sin que falten en la casa hay gente que me envidia que no pasan lo que yo no pasan todo es tripa de pollo desde que salí del hoyo la vaina son uno allá no se hace tanto yo te ojo pero si feria me voy al bollo me moví atrás de los cuartos pero vuelvo como un yo yo esa movie ya yo la acabé cámbiérmelo el rollo tú tienes la lengua como yo tengo los moños te volviste ñoño llego a casa y me arrodillo a papá dios para que perdone creo que mi libertad está a punto de caer en coma no me friso aquí estoy maquinando con los donaldrones freno el clavo y par de peso pata heavy para la doña que es la única que no dobla conozco gente que se doblan aunque yo no doblan que conozco gente que se doblan conozco gente que se doblan aunque yo no doblan que vieja hora para que diosa que lo dio en mi pecho solo respiro maldad por todos los doyos que me han hecho aleja esos demonios que están al acecho que tienen sed de venganza y por lo cual no están satisfechos que el malo quiere que la fe se pierda actuando en rana que ayude que hoy no se acuerdan no agradecieron pero hicieron que todo eso me vuelva una bomba lacrimogena adentro de una celda todo el que puso su huevo que lo fría y se lo come bárbaro vamos vamos a jalo ahí que después los tigres hacen una vuelta oye los tigres están picando los tigres que después tú sabes cómo está esto los muchachos después aparecen esos cortecitos aparecen en un dembow después no muchachos que lo han hecho ya ha pasado oye como nosotros que seguimos trabajando con el poder de dios y el apoyo de y quién ha sido esos muchachos que han hecho esa mano no 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 pero vamos un chin de pila aquí porque tú sabes que al final de la jornada uno no no porque ya no ya no se puede en instagram muchachos los tigres están eva que ando todo y de bo y toque peinando las zonas y yo andan hay unos cuantos por ahí muchachos que le tienen miedo a él no lo quieren dejar a los estudios no establecido y de todo si que cuando llegan es nada más orejeando muchachos no te dejo ahí de todo bárbaro cogiendo de la costura a los tigres mi hermano mire me hay un sicario por ahí que él él hace saco de bulli de todo tiene trenza ahora yo no sé si él tiene trenza lo que tengo a una luz se ha robado hasta hasta firma de menores que oye que lo dejan entrar a un estudio y de repente la firma que era ese menor ya la tiene el encaquetá la prenda del menor o menor la tiene el caquetá y dije que él es el más psicópata lo dijo pero se ha robado un saco de vico el es que me dio melo está establecido el medio meloso se pone meloso con los temas también sí se pone meloso con los temas oye 30 que código y se va a robar ok voy mira a ti mismo a ti mismo a ti mismo vamos a tener que traer a la perversa para que te pongan cintura oye como que están los muchachos es el sonido que corren los estudios eso es lo que se comentan los estudios en la barbería en los salones entonces al final de la jornada esos tigres no tienen talento entonces porque si así que andan yo no sé nosotros sabemos de nosotros y contamos con nosotros normal ese es el actitud manito es la actitud es el flow y no andamos en eso de que de robarle tema gente de que que flow en de un arsenal de flores lo que de lo que hay y lo vamos a demostrar porque estamos trabajando para eso tú no me entiendes aparte de estos nuevos temas vienen unas colaboraciones juntos que sea ra o dembow nuevo si tenemos ra y durísimo y ya lo tiraron nuevo o viene viene uno nuevo el ra le estamos haciendo el videito ahí bien ok como se llama el ra si se puede no se puede decir porque tigrelo mi tigrelo no podemos adaptar un paneo del verso de verdad no pues usted que sabe a que el que se frisa coge oxido y ni a palo de papila veme solo abrió mis ojos eso me puso la pila tuve de último en la fila y yo nunca me quejé y ahora la gente caretú que no hacen nani por su vida declaren hasta tequila uno no tenía que ver con la vallerte de niño en el sistema me crié por consejo de los gantes nunca usé la mala fe pero por cuarto hay gente sana que te camina al revés por ahí que viene la vaina tú me entiendes uy que olor ese gorrito está bacano no te gusta trito es el flow no pero no pero está bien está bien sabe que que como siempre he dicho vuelvo y lo voy a seguir repitiendo los nuevos talentos estamos aquí para servirle nunca le bajen nosotros lo que tenemos es que está enfocado todo el tiempo así como están ustedes ustedes saben que esto es su casa cualquier colaboración cualquier tema nuevo cualquier episodio que ustedes tengan de su carrera estamos aquí para servirle igual igual mi hermano la orden 30 sabe como que nosotros caminamos 100% tú me entiendes gracias por la oportunidad y gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación real que sí 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 ya ya yo me quiero quiero que estos muchos que están bacanos alguien para conocer un chismas de ellos no yo digo yo pero si quieren cerrar un chismas con una vuelta de una vez yo hago lo que ustedes digan aquí los compañeros míos dice dice 3 de la mañana 7 de septiembre el diablo lo tentó para que la maldad siembre lo están buscando la fuerza catrense cada día con más odio porque hay panas que se tuercen él solo piensa en hacer efectivo no es que viven pares que todo el tiempo tiene que estar activo un misionero no es porque lo digo pide calentón seguro porque en el barrio lo cuidan no hay testigo es que recuerdo su primer atraco con la carandai ahí supongo que eso no corre prendo el batuzai el barrio le quedó chiquito quiso aumentar el saiz en diablo con un teniente sin importarle su mai par de gente potiza borró como tiza y un par de torontontones que le puso su camisa gracias a dios que uno está vivo porque la muerte no avisa y le hace su corazón el mundo porque ya no se cotice que para no cambiarte el tema el pana quería maníbel él dijo que también quería un pedazo del pastel se le enganchó y no tuvo nada nada que perder él no oraba pero tenía la vieja orando por él el 15 la tola y un pana paquete linche mango la pese en el 2015 y ahora echi pero no espera ni los 30 ni los 15 si ven ético rápido como un lince sacó tora está tan dura que el vice puso solo el mismo que yo trae el vídeo puso se sabe ponerlo fue rol mío pero me sacó el huevo que nos pone aquí sabes que esto es exactamente aquí no hay nada aquí una de escrito pregunta si rula y solo normal así en bacanería y todo frío y pues que lo que no va a ser con el último que me dijiste pero quiere la pista o lo quiere así a capela déjame buscar la pista porque estamos orgánicos claro usted que sabe no no si no hay copyright ahí no hay problema verla no queremos problemas tú sabes dale ahí que esto es así mismo es toda una entrevista ruling esta cita ruling 30 esta esta así ruling sin editar tírala así mismo que la gente vea que esto es así normal mira como es los mismos artistas en su diligencia porque esto es así a la gente le gusta el orgánico manetti eso es lo que está fluyendo ahora exactamente claro este es el flow que nosotros no andamos en esa y con el caquillame porque esa es la que te gusta esa es la que usted tiene que rapear déjalo ahí dale espérate que esto es un anuncio del quilombo vamos a darle rap vamos a darle ahí mismo dice dice oye oye sé que están difamando pero no le paro siendo bajo perfil sueno como un disparo por si un pancho mira raro lo que me olvidó fue todo el tiempo joseando hace que vive el tiguer el homi la estamos aplicando si ahora que todo el tiempo joseando hace que vive el tiguer el homi la estamos aplicando ustedes no son homi que lo que que lo que eso es lo que viene tiguer el homi 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 cuando viene eso pa la calle este mes este mismo mes sale sin falta este mismo mes no pa no es pa uno engancharse pa uno engancharse ahí hacer un detrás de cámara a los tigueres oh claro hay que tirarle pa que frenen pa allá de una vez exacto pa hasta ahí los miren en la casa falta ahí le hacemos un detrás de cámara lo subimos antes del video coño o o o después como ustedes quieran porque como te digo nosotros estamos aquí es pa ayudarnos entre todos porque esto es esto es uno el contenido pa la red exactamente exactamente pero nada señores denle la cuenta de su youtube de instagram al público presente pa que la gente le siga y manden nuevamente a buscar el tema nuevo que tiene prendido con los tigueres delen delen cualquier lado ustedes saben huele bien en youtube en el canal de pink y la polémica que lo van a encontrar también en el porfa y en todas las plataformas digitales los temas míos y los temas de él están en el canal de él y en el mío que es perfe bbs y a o king rd así mismo como son lo pueden encontrar en instagram también arroba a o king rd es el flow es el flow es el flow y perfe bbs claro ahorita dije perfe wwe como que el de luchador pero al final de la zona de perfe bbs no no perfe bbs y a o king no bulto es el flow la vaina son 1 a ya no se aceptan todos yo ah esto es lo mismo la casa hd suscríbete mmm que olor m30 hay un olor bacán ya un olor hay un olor del y da